¿Qué es el Pigma León? Esta apelación la hemos presentado con Aso Guayas, que está haciendo un muy buen trabajo, José Luis Guarderas, con Carlos Mansur. Bien. Y creo que los fundamentos jurídicos son contundentes. Y si quiere, lo repito, rapidito, pero... Sí, sí, repito. Yo creo que está esencialmente en la limitación de la zona del equipo visitante. Cuando a ti te dicen, como club visitante, tú eres responsable, y este es todo el estallo, del 10%, el 20%, que es lo que dice el reglamento, y tú dices, bueno, póngame mallas, póngame cordón policial, póngame cámaras, y me hago responsable. Mi barra que viene de Guayaquil, digo, quédese ahí, ponte ahí, muchachos. Pero si te delitan el 80%, no te ponen mallas, no te avisan, no aceptas tú la zona de limitación, no hay cámaras funcionando, entonces, evidentemente, estás exponiendo a que pase algo. Entonces, no es justo, ni es reglamentario, que un club visitante tenga el 80% de la zona del equipo, del estadio, sin saber. No tiene que aceptar su responsabilidad, porque yo me responsabilizo de esto. Si me dice que es todo esto, no me responsabilizo. No venden entradas, pero en cambio, cuando va a la zona, pues se llena de plata todos los equipos visitantes, y está bien. Bueno, pues, el fútbol, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro, pues. Aparte, el proyectil nunca físicamente apareció. Y lo más importante es que la comunicación, según el artículo 35 dice, tiene que llegar 72 horas antes al comité ejecutivo. Y lo que hay es un fax, que fue dirigido a la Comisión de Disciplina, cosa que ya no es reglamentario, y con 66 horas antes, no 72. Muy bien. Pero entonces, bajo todo ese argumento, bajo todo ese concepto, Eduardo, entonces, ustedes tienen las dudas. Es lo que tenía, tenemos un argumento sólido para decir que la forma y el momento en la que se delineó la zona del equipo visitante estuvo mal hecha. Por lo tanto, cualquier cosa que salga de ahí, no es responsabilidad nuestra. Muy bien. Usted acerca, ¿de cuándo son las elecciones en Barcelona? Me voy a saltar. En noviembre del 2011. En noviembre del 2011. ¿Usted va a ser candidato? No, no me conteste ahorita. No me conteste ahorita. Después de la pausa, regresamos con un bombardeo de preguntas. ¡Shh! ¡Ah, caramba! ¡Póngase el casco, preste! ¡Mucha! ¡Gracias! ¿Usted está de acuerdo con los jugadores que se nacionalicen? Yo le voy a decir antes, yo estoy de acuerdo con todo aquel foráneo que quiera luchar por el tricolor. Porque hay gente que es ecuatoriana y quiere la patria. ¿Usted está de acuerdo con jugadores como Bieler que se nacionalicen para ir a la selección? ¿Mientras aprende a cantar el himno nacional y a sentirlo de verdad? Y Camoranesi no lo sabe. Y ha sido campeón del mundo con Italia. Hay que saber el himno de tu país. ¿Usted cree eso? Yo creo que es normal que haya este movimiento de nacionalizar. Pero yo creo que cuando se abusa y cuando ya se hace de manera... ¿Qué es abuso? Usted no conoce ni más allá de tu cancha de fútbol. Pero Bieler se ha hecho acá, como fútbolito hace poco. Por eso, yo no me Bieler, soy un general. Yo creo que hay gente que hace mérito, que tiene amor por su segunda patria, que es el país donde vivió, que tiene hijos acá. ¿A qué jugador de Barcelona nacionalizaría? Yo creo que todavía ninguno de los extranjeros. ¿Ninguno? Todavía no, porque eso tiene que pasar tiempo. Recién llegan un año. Eso que no tienes muchos años viviendo aquí, ¿no? Pero y que cobren por jugar en la selección, ¿tú estás de acuerdo? Yo creo que ahí no hay diferencia internacional y extranjero. Es decir, yo creo que los jugadores... No, pero que cobren un plus. Por ser nacionalizados en selecciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no, no. O por igual. Todo igual. Si eres ecuatoriano, no eres ecuatoriano. No vas a decir yo soy nacionalista, no cobro más. Pero usted todavía cree en Papá Noel, entonces. ¿Usted cree que esas nacionalizaciones que se dan en el mundo son así porque sí? Bueno, yo creo que hay un interés futbolístico, obviamente, y económico también. Pero creo que la política de remuneración, una vez que está en la selección, es equitativa. Y tiene que haber un sentimiento. Tiene que haber un sentimiento. Yo también opino que debe haber un sentimiento. Por el país, un respeto, me parece que... ¿Tú puedes ser ecuatoriano? ¿Tú eres ecuatoriano? Vivo hace 19 años. Él ya debería ser ecuatoriano. 19 años y todavía no me he hecho ecuatoriano. Pero ya ha hecho mérito. Sí, tengo mi familia ecuatoriana, tengo un hijo ecuatoriano y sé el himno, lo sé... Yo quiero ponerle una nacionalización. ¿En serio, presidente? ¿Dónde firmo? Ah, caramba, bueno. Nadie lo había dicho todavía eso. Yo se le niego la nacionalización. ¿Qué mérito ha hecho para que usted sea ecuatoriano? Usted le prende fuego a los jugadores que se quieren nacionalizar. Y ahora usted quiere... ¿Y usted no se ha nacionalizado? Pero no, no me ha nacionalizado. No me ha llegado la oportunidad de nacionalizar. ¿Y quién se lo va a pedir? Por eso. Cuando el economista Valeria sea presidente del Ecuador, porque dice que es una de sus operaciones. No, no, no. ¿Sabe que no le cree lo que me está diciendo? No le cree lo que va a decir. Yo cuando le dije, cuando entré a Barcelona, la política quedó en el último. En el último cajón de mis prioridades. Pero, ¿y cuando termine Barcelona? Está en el último cajón de mis prioridades. Tengo muchas cosas que hacer antes. Las elecciones en Barcelona, ¿cuándo van a ser? Noviembre del 2011. ¿Se va a lanzar nuevamente la reelección? Si tengo que responder hoy, le digo no. Ah, no, no, no. Venga, eso decía Dostoyevsky, pero cuántos años. La verdad de hoy es mentira de mañana. La vida se conjuga en tiempo presente. Hoy soy fiel, mañana no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo responder en el tiempo futuro. Hoy no, no. Pero usted no responda por él, por favor. Y necesita vocero. ¿Usted ha venido con vocero? No puedo hablar. Por favor. La respuesta es no. La respuesta es no. No. ¿Y le gustaría una elección donde esté Luis Novoa, que tantas cosas se dijeron dialécticamente, ¿no? ¿Le gustaría? Entonces yo no me voy a reelegir, que vengan quien sea, que sea democrática. No se va a reelegir. No me voy a reelegir, se lo digo. Que venga quien sea, que sea democrática, que gane el que los socios quieran que gane. Sea quien sea. ¿Su delfín quién es? ¿Y si es campeón este año? Igual. ¿Y si la gente lo pide? Igual. Yo creo que uno tiene que cumplir su misión. No quedarse ni más ni menos. Uno cumple su misión y aprende a proyectar estabilidad. Usted deja el fútbol, no que el fútbol lo deje usted. Claro. Como los futbolistas, más o menos. Una cosa. Barcelona está en déficit. Bueno, he hecho muchas cosas de mi vida. Barcelona, en la asamblea. ¿Está en déficit Barcelona? ¿En déficit? ¿En déficit? ¿En quiebra? ¿En quiebra no? En déficit sí. ¿Cuánto? En déficit. Déficit grande. Déficit arrastrado de alrededor de 10 millones, 12 millones de dólares. O sea, en rojo. Dependiendo de cómo cuantificas algunas demandas que son contingencias. Pero claro, porque son déficit arrastrados de 15 años. Pero no, de su periodo en adelante. No, en el periodo, nosotros en el primer año tuvimos déficit. En el primer año cometimos una locura. ¿Cuál es el déficit? Acumulado como 10, 12 millones. En el primer año, ¿cuánta plata se ha costado? Porque salió Romero por allí que siempre está cortando la cara. Lo único que le puedo decir es que el 2009 y el 2010 han sido años de superávit. Es decir, 2009 y 2010, años de superávit. Es decir, que hemos comenzado a reducir el déficit. Y mi compromiso y mi objetivo es entregar a la presidencia en el 2011 cero déficit. Al momento, ¿cuánto déficit hay? 12. 12 millones. Señor Gonzalo. Bueno, precisamente sobre el tema que están hablando de la parte financiera. El proyecto en principio, Eduardo, era estar acá en Quito 6, 7 meses. Se van a quedar todo el año. ¿Les alcanza la parte económica para sostener un equipo, una nómina de 30 personas acá en la capital? Porque los arriendos no sabemos si están pagando los propios jugadores o el club. Pero si hablamos de parte económica, Eduardo, ¿cómo se va a financiar? Pero contésteme, ¿van a quedarse en Quito todo el año o es que van a cambiar de planes ahora? Sí, nos vamos a quedar en Quito todo el año. Yo creo que esa es una decisión correcta desde el punto de vista deportivo y económico y social. Pero, 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 pero hay los recursos, Eduardo, para que... Bueno, Gonzalo, fuera más caro regresarnos. ¿Ya? Están pagados todos los depósitos de los alquileres de las casas por todo el año. Entonces, si usted regresa, tiene que pagar otro depósito. Está pagada la cancha, el mantenimiento de la cancha nueva. Los, los jugadores tienen sus hijos en el colegio. Es decir, es complicado cambiar. No pueden trastocar vidas ahorita. Trastocar vidas. Ya están instalados, están bien. Nos vamos a quedar hasta, y esa es primicia, ¿eh? Nos vamos a quedar hasta el fin de año. O sea, a ver, ¿cuánto le cuesta a Barcelona quedarse en Quito? No le cuesta mucho más. No. No, porque finalmente muchos jugadores tienen casas allá. No, 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 que si estuvieran en Guayaquil, ¿cuánto le cuesta en Quito? O sea, el costo, el costo, el costo, el costo. La relación. La relación, el alquiler de departamento paga por el club. La única diferencia es el mantenimiento de una cancha adicional, que es la cancha de la universidad. Que son mil y pico dólares mensuales. ¿Y los jugadores se pagan los departamentos? No, nosotros les pagamos igual que les pagamos acá. O sea, a los que les pagamos acá les pagamos allá. O sea, que es lo mismo. El gasto es mínimo, entonces. El ahorro está, Roberto, en la movilización. Cuando tú estás en Quito y tienes que jugar en Río Bamba, te vas en bus. Te vas en bato en bus. Y en Quito juegas ni sé cuántos partidos. Entonces, realmente ahorras dinero. Muy bien. Porque movilización de la plantilla, cada vez que se concentra, pues gastas mucho menos. Muy bien. Vamos a una pausa. No, no, una notita. ¿Mandamos una nota? Sí. ¿Una nota de qué? De el Mundial. ¿Qué le parece? Ya, permítame. La pregunta es, ¿Barcelona se quedará de largo en Quito? No me responda. Más de la nota del Mundial y después me va a decir. Perfecto. Porque si le va bien este año en Quito, que clasifica a la Sudamericana, a la Copa Libertadores y es campeón, esa es la fórmula que no hay que cambiarla. Barcelona, a partir de diciembre, hasta allí llegan los alquileres. Dice el presidente que se ahorra dinero. No es gasto por el club, porque todo el mundo está pensando que está gastando 20 millones de dólares en esta vida en Quito. Aparte de Quito es Ecuador también. No hay drama. Yo no me hago drama en eso. Quito es Ecuador y la gente es bien recibida. La gente en Quito, como uno trata, lo tratan. Si uno va malcriado, lo tratan mal. Pero si uno se porta educado, como ustedes que se han portado bien, lo tratan bien. Somos ecuatorianos todos. Pero después nos contesta eso. Si es que le va bien, volverían el próximo año, pero continúen, hinchas, por favor. Por supuesto.